México culmina su participación en la edición brasileña de los Fuegos Paralímpicos, ocupando el lugar número 29 del medallero general con un total de 15 preseas ganadas. La delegación mexicana se colgó cuatro medallas de oro, dos de plata y nueve de bronce, en disciplinas como natación, atletismo, judo y levantamiento de pesas. El atleta mexicano Edgar Navarro es el único atleta que subió en dos ocasiones al podio carioca, colgándose la plata y el bronce, en los 400 y 100 metros respectivamente. La próxima edición de la Justa Deportiva se celebrará en Tokio en 2020. Notimex